¿Qué significa equidad de vivienda o vivienda justa para usted? La ley de vivienda justa garantiza el derecho de las personas a vivir donde elegimos y podemos permitirnos. Esto se conoce como elección de vivienda. La ley prohíbe la discriminación en cualquier asunto relacionado con la vivienda en base a clase protegida, que se refiere a nuestra raza, color, religión, sexo, discapacidad, condición familiar o nacionalidad. La elección de vivienda afecta nuestro acceso a empleo, educación, atención de salud, transporte, agua y aire puros y comida saludable. Cuando cada uno de nosotros tiene la oportunidad de tener éxito, todos ganamos. Para obtener más información, llame al 2-1-1 o visite IdahoHousing.com barra diagonal fair-housing.